Encena uno, mamá uno, acción. ¿Cuál te llamas? Juan Carlos. José. Kimberly. Siete. Ocho. Diez. ¿Quién es él? Mi abuelo. Mi abuela es celda. Es gordita, chaparrita. Jugamos. Me lleva a lugares. Me lleva a pedazos. La quiero como si fuera mi mamá. Llegué bien. Si fuera joven, ¿qué harías? Quería, iría a viajar a Europa. Jugar más contigo, llevarte a pasear. Me gustaría hacer lo que no he hecho, viajar. Conocer Disneylandia, que es un sueño que tengo desde niña. Haría exactamente lo que estoy haciendo ahorita porque soy una mujer muy feliz. ¿Me podrías dar un consejo para el futuro? Claro que sí, mi amor. Lo primero es que persigas tus metas. ¿Pero cómo se hace? Para empezar, por mucha calma. Tienes que esperar a que llegue el futuro. Tú debes de luchar mucho en la vida para ser alguien importante, alguien que haga el bien. Todos los días vamos construyendo nuestro propio futuro. No es como dice mucha gente, se lo dejamos a la mano de Dios. Y que todo lo que hagas y te ganes en la vida, todo sea tu esfuerzo y con honestidad. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.